Al final, el weón del Kratos al cachar que los completos de Talca no estaban mojados, se subió hasta la punta del Cerro San Cristóbal. Me cagaron con los completos, po weón. Falta culia pastosa. Entonces, Kratos se tiró al vacío al darse cuenta que no tenía para el pasaje de la micro. Diez años de puro comer sopa y pillas. Diez años teniéndolo puro pa'l hueveo.